Hola que tal familia linda de YouTube, les habla JCProBarber y el día de hoy les voy a enseñar como hacer unos copies o blowouts paso a paso Bueno familia vamos a empezar lo que es peinando a nuestro modelo Como lo ven mi modelo llegó bastante peludo y con el cabello desordenado así que lo vamos a peinar primero para luego empezar a marcar lo que serán los contornos Ok, en este caso no vamos a marcar primero el copy o el blowout para empezar a desvanecer, no, vamos a primero a marcar todo el contorno de nuestro cliente Y luego es que vamos a empezar a desvanecer lo que será el copy Estamos marcando lo que es la parte de la curva y lo estamos dejando bastante gruesito para que cuando marquemos el copy Pues se note mucho más, así que queda el copy un poco más grueso familia Ahora vamos a empezar a marcar lo que será nuestra primera línea guía y lo vamos a hacer en forma como si hubiera un triangulito De igual forma también lo podemos marcar recto, ok, no hay ningún problema Pero en este caso yo lo quise marcar en forma de triangulito Luego lo que voy a hacer es que voy a pasar lo que es la shaver para que quede totalmente a ras este paso Ahora voy a pasar lo que es la máquina y voy a seguir los mismos procesos Un dedito arriba lo podemos hacer en curvita o lo podemos hacer como si fuera un triangulito de igual forma Pero solo un dedito arriba, la cero, palanca abierta Vamos a tratar de que este paso nos quede totalmente a ras Aseguremos que estemos afirmando lo que es totalmente bien la máquina, afírmela bien Luego vamos a pasar lo que es la número 1, palanca abierta Y con el movimiento de cuchareo para no crear líneas Vamos a pasarla un dedito arriba Solo un dedito arriba pero con el movimiento de cuchareo para no crear líneas Si usted la pasa en seco pues va a crear líneas, ok Cuando ya hayamos terminado con la palanca abierta Vamos a cerrarla totalmente Y vamos a pasarla en donde hicimos la segunda línea Que fue la que marcamos con la cero palanca abierta Super fácil familia Vamos a pasarla ahí Tratemos de repasarla lo más que podamos Hasta que estemos totalmente seguros que lo hicimos bien Luego vamos a utilizar la cero punto cinco Y la vamos a pasar en el mismo lugar, ok En el mismo lugar Guía cero punto cinco palanca abierta familia Sigue todos los pasos y verás los resultados que vas a obtener Van a ser muy útil y a la hora de ir a pedir trabajo a una barbería Ya tú tienes todo claro Así que lo más probable será que pases esa entrevista Seguimos aprendiendo todos juntos Porque yo también sigo aprendiendo con todos ustedes, ok Está la palanca totalmente cerrada Y sigo en el mismo lugar Pero estoy haciendo el movimiento de cuchareo Luego voy a pasar la máquina totalmente en cero Pero palanca abierta Y la voy a pasar en donde se encuentra la línea que yo creé con la trimmer familia Y vamos a ir cerrando la palanca poco a poco Y se van a dar cuenta Que vamos a eliminar esa línea Y va a estar un 50% del corte elaborado Iremos cerrando la palanca poco a poco Bueno familia, si te puedes dar cuenta Ya casi está culminando lo que es la línea Ya tenemos la máquina totalmente cerrada Y si te das cuenta ya se ha eliminado la línea Pero Pero, pero, pero Aquí dejamos los cortes ready siempre Ready para el show Así que hay una pequeña línea en ese lugar Si se dan cuenta Y lo voy a borrar Con lo que será la trimmer Pero la máquina la voy a invertir Invertida o volteada Solo utilizando Las esquinitas de la máquina Y verán que se va a borrar esta línea totalmente Y ahora mira la diferencia De cómo ha quedado el COVID Mira la diferencia Pero si tú crees que este COVID Va a quedar de esta manera Vea Estás totalmente equivocado Porque aquí Acostumbramos a dejar los clientes Lo mejor posible Así que miren En la parte de arriba Hay mucho volumen de cabello Así que voy a utilizar Lo que es la número 2 La número 2 Y voy a ir de la 2 Hasta llegar hasta la número 0 Ok Voy a pulir Toda esa área Con esta guía 2 1 y medio 1 0.5 Hasta llegar a la 0 Y verán el resultado Y la diferencia Que se va a ver De cómo lo dejé anteriormente A cómo lo voy a dejar Ahorita a continuación Aquí se trata de que hagamos las cosas Lo mejor posible De esa manera Es que yo les vengo enseñando A todos ustedes Compartiéndoles mis conocimientos Agradecido con todas las personas Que me apoyan De verdad Mil bendiciones Vean Como les decía Ahora estoy utilizando la número 1 La voy a pasar ahí Debajito Donde se encuentra Esa pequeña línea No se nota mucho Pero ahí está Y debemos eliminarla Voy a subir la palanca En el mismo lugar Hasta que ya No se note tanto Ok Si te das cuenta Puedes ver Lo que es la diferencia ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación Verán la diferencia De un buen blowout O COVID A como yo lo había hecho Anteriormente Miren la diferencia Juzguen ustedes Mi cliente me dijo Que le pasara la número 4 En la parte de arriba Así que Eso es lo que voy a hacer Para suplir Todos sus gustos Con la número 2 Se la voy a pasar En la parte de la frente Ya que hay mucho volumen De cabello Con un pequeño movimiento De cuchareo Para luego pasar Lo que será la trimmer Familia Pasaré la trimmer Desde la esquina Hacia un lado Para que me quede Totalmente Del otro lado Haré el mismo proceso Con un spray Aplicaré un poco Para luego Pasar lo que será Un poco de Papel carbón Y luego proceder A marcar Con la patillera O la navaja Ahora Utilizando la patillera O navaja De Coachella Voy a empezar Voy a empezar A marcar Todo el contorno De nuestro cliente No olvides No olvides por nada Del mundo Suscribirse A este Tu canal Recuerda que aquí Estamos compartiendo Videos Casi todos los días Así que familia Ya sabes A suscribirse Familia Les haya gustado Mil bendiciones Y Dios me los bendiga Familia ¡Gracias!